Muy bien, vamos ahora a hablar de lo siguiente. Miami está a muy poco de convertirse en una ciudad aún más global. Esto luego de inaugurar uno de los edificios más altos de la costa este del país y que promete convertirse en ícono por muchos años. Y es que la famada marca Waldorf Astoria ofrece un vistazo de lo que será su ingeniosa construcción en forma de cubos que, aunque será sinónimo de lujo y también, pues, buen vivir, pues estará prácticamente al alcance de todos los bolsillos. Roselia Angélica González lo visita antes de que sea presentado oficialmente a clientes y compradores y aquí lo vemos juntos a través de esta reseña. La ciudad del sol está a punto de abrirse paso en la historia. ¿Quién es el edificio más icónico que va a tener Miami por los próximos 20 años? La marca Waldorf Astoria se asegura de que sus 90 años de experiencia queden reflejados en este proyecto, el edificio residencial más alto de la ciudad y el segundo referente de la costa este después de Manhattan. Es el edificio más alto, es el primer edificio que cuando estás aterrizando es lo que vas a ver. Cuando estás despegando es básicamente lo último que pierdas de vista. La estructura de 100 pisos ideada por el reputado arquitecto Carlos Ott y desarrollada por PMG permite soñar por todo lo alto. Su diseño vanguardista asemeja una serie de nueve cubos no alineados con más de 300 apartamentos que promete establecer un antes y un después en la ciudad. El edificio está en plena construcción, pero su equipo de marketing pensó en la forma perfecta de adelantarse a su culminación. Un apartamento modelo cuyas ventanas son pantallas que recrean el amanecer, un día lluvioso y la noche desde distintas alturas para que los compradores se sientan en casa. Aquí nada está hecho al azar. Somos uno de los cinco edificios de toda la ciudad que goza de lo que es tener los barbecue grills o las parrilleras o los summer kitchens, como lo quieras llamar, dentro del balcón. Solo puedes decir wow, ¿cierto? Tal vez cuando te diga que cuestan entre 700 mil y 40 millones de dólares las cosas cambien. Pero tú también puedes disfrutar en el futuro de este pedacito de historia. Los primeros tres cubos son netamente de hotel. Así que ve preparando tu mejor gala para visitarlo cuando esté listo. Bueno, y cuando esta especie de escultura abra sus puertas en pleno corazón de Miami, además de quedarte en el hotel, vas a poder comer en al menos tres restaurantes, asistir a bodas, en sus salones de fiesta y disfrutar de esta joya arquitectónica que en solo dos meses ya ha vendido el 30% de sus apartamentos, varios de ellos a artistas que corrieron a comprar para garantizar el suyo y que por supuesto no se pueden revelar en este momento por razones de contrato. Una de esas artistas o figuras famosas eres tú, Sacha, dime la verdad. Que van y soñando, pero yo sé que quienes han comprado ya estarán compartiendo fotos en el futuro cercano a través de redes sociales. Querida Eliangélica González, gracias por compartirnos aquí primero estas imágenes impresionantes de esta imponente edificación en Miami. Seguro. Vamos ahora a seguir con más aquí en Despierta América, así que adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.